Yugo desigual De humanizarnos un rato Y hablar face to face Y hablando de humanizar Vamos, a ver Venga para aquí rapidito Que me quedan pocos segundos Y tengo que empezar Con los tres minutos Para charlar con ustedes En cinco segundos En cuatro, en tres, en dos, en uno Tres minutos para discutir Ahora ya ¿Qué es Yugo desigual? Sí, Yugo desigual es algo Que aparece en la Biblia Que nos dice No te cases con alguien En el yugo desigual ¿Qué significa? Va hacia el bueno Que usa ese yugo Que los va guiando Con una persona Está en un nivel Y la otra en otro Entonces es difícil Caminar juntos A ver, pero para A ver, un nivel y otro ¿Eso no sería un poco De preconcepto? ¿Eso no sería un poco De prejuicio también Hacia las personas? A ver, ¿qué piensa Rodrigo? A ver, ¿qué quería hablar? No sé, yo creo que Es la desigualdad de pensamiento Entre una persona y otra Que obviamente se están uniendo Para caminar juntos Y en ese caminar juntos Si un peso de la relación Una idea, alguna cosa Que tenga que ver con la comida Con cómo se lleva el matrimonio Recae más sobre una persona U otra La cosa se carga por un lado Sí, pero hay que estar Solamente tiene que ver Sí, vamos Yo creo que no es un preconcepto Es un consejo Porque cuando el yugo desigual Hay varios problemas Que van a surgir Por causa de eso Y Dios sabe de eso Él sabe muy bien de eso Entonces Él quiere Como nos prevenir Prevenir Entonces si O sea, acontece eso Nos van a pasar muchos problemas Ahora Yugo desigual ¿Tiene que ver con religión O con otras cosas? Ustedes que no hablaron ¿Con religión o con otras cosas más De la vida? Tiene que ver O con otras cosas más Claro Por ejemplo Con la consecuencia que van a tener Con tus hijos Por ejemplo ¿Qué tienen que ver los hijos Con el casamiento? Muchísimo ¿Por qué? Y muchísimo Es tu herencia Es lo que Si te casas en yugo desigual ¿Cómo vas a educar a esos hijos? Uno va a querer enseñarles una cosa Y el otro El otro La otra Se genera la confusión O hay casamientos Que, bueno Matrimonios que se casan Pensando Voy a cambiar a mi esposo Después Él va a cambiar Yo no voy a cambiar Y comiencen a surgir los problemas O sea que tiene que ver Yugo desigual tiene que ver Con lo social Tiene que ver con lo mental Tiene que ver con lo espiritual Es por eso que Dios pensó mucho Cuando Él instituyó el matrimonio Y cuando Él nos advirtió de decirnos No se unan en yugo desigual ¿Por qué? Porque ¿Cómo van a criar a sus hijos después? Porque no pueden tener una No pueden formar un hogar Donde estén pelea Y pelea Y pelea Porque no concuerdan en pensamiento Porque no están actuando como un equipo Ahora vamos a suponer Un cristiano ¿No? Se casó con una persona Tomó la decisión Se casó con una persona ¿Cómo soluciona eso? ¿Se puede separar y pronto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo solucionaría eso una persona? Tienen que ponerse en oración Las dos partes Hablar, conversar ¿Cómo se puede solucionar? Y buscar hasta el fin de las consecuencias Si puede haber una solución Ahora si no hay una solución Eso tiene que ver con un pensamiento lógico Que igual ¿Yo cuánto voy a aguantar siendo yo miserable Con respecto a lo que estoy pensando La otra persona está pensando ¿Y qué tan miserable voy a hacer a la otra persona igual? ¿Eso es amor? Ahí Ahí que está Pero por el otro lado Una de las cosas que tenemos que pensar también Yo pienso así por lo menos ¿Verdad? Es la cuestión de lo sagrado del matrimonio ¿No? Entonces las decisiones que estamos tomando Por eso Ustedes que están eligiendo Es el momento de pensar muy bien Para seguir los consejos de Dios Y ustedes que están ahí Tengo que terminar Y no la dejo hablar ahí Línea Nadie más Porque tenemos que terminar Lo que vamos a hacer Es seguir conversando juntos En las redes sociales Hashtag Yo pienso así Y el sitio Es bien simple Yopiensoasí.com Puedes dejar tus preguntas Puedes ver en los programas especiales Puedes ver las respuestas Que vamos a estar dando Y puedes seguir discutiendo con nosotros Preguntándose algunas cosas más Recuerda Estos temas no están cerrados aquí Se cierran junto con ustedes En las redes sociales Y eso es lo que vamos a estar haciendo Nosotros por el momento Vamos a seguir tuiteando Y compartiendo momentos juntos Seguimos charlando Yo pienso así